Hola, buenos días, nada, daros las gracias por los que habéis venido ahora a primera hora de la mañana, que sé que cuesta un poquito más quitarse las legañas, y nada, dar comienzo con el último día de la jornada, que hoy creo que es el más interesante para los más gamers, va a estar todo completamente lleno de videojuegos, luego por la tarde tendremos la presencia de dos youtubers, también, para la mesa redonda, también al mediodía va a venir Samuel Molina, más conocido como Fukui, que algunos ya creo que por las caras que veo lo conocéis, y nada, para comenzar la mañana vamos a enseñaros un poco cómo funciona un motor de videojuegos, en concreto han venido de Playing Concept, están desarrollando Wave Engine, y Javier nos va a enseñar un poquito cómo son las tripas, a ver si nos engancha, porque hay mucho Unity, mucho Unreal, pero este es un producto español que tiene buena pinta, y por qué no, vamos a darle una oportunidad para verlo, y probarlo. Me han dicho que coja el micro porque si no la gente de streaming no lo va a escuchar y tal, y quería moverme por ahí, pero también con la cámara pues mejor hacerlo de esta forma, pues nada, ahí aunque ponga, bueno, he puesto el nombre del equipo, etc., pero bueno, pues mi nombre, como ha dicho, es Javier Cantón, supongo que por el acento ya muy rápido habréis visto que no soy de Madrid, ¿vale?, nací en Sevilla, estudié en la Universidad de Sevilla, y desde hace cuatro años vivo aquí en Madrid, ¿vale?, trabajando en una empresa que se llama Playing Concepts, ¿vale?, en esta empresa cuando llegué, bueno, yo era MVP, que no sé, es como lo del baloncesto esto que sale, ¿no?, pues me nombraron desde hace siete años, soy MVP en XNA, no sé si conocéis esa tecnología, ¿alguien la conoce?, ha hecho algo con XNA, ¿vale?, ¿cuántos de los que estáis aquí sois desarrolladores?, ¿vale?, y el resto venís de… o sea, ¿estudiáis en la universidad aquí o…? y supongo que entonces programación… ¿cuántos aquí sabéis programar?, vale, la mayoría, ¿no?, eso sí, vale, vale. Bien, pues cuando me contrataron en esta empresa, en Playing Concepts, ellos estaban desarrollando, era una empresa que trabaja mucho con tecnología Microsoft y estaban desarrollando un videojuego que se llamaba Vibe Brain, que es este juego, ¿vale?, que salió para el lanzamiento de Windows Phone, de los teléfonos estos de Microsoft, ¿vale?, que por aquí por España todavía no hay muchos, ¿vale?, porque aquí en España no ha triunfado mucho, pero hay en otros países los que sí que ha pegado un poco más fuerte, como Italia o como Alemania o Francia, ¿vale?, y sí que hay más gente comprando teléfonos de esos, y bueno, Microsoft, igual que cualquier otra compañía, cuando va a lanzar un producto, pues lo que busca es un montón de partners que tenga alrededor, que quieran desarrollar videojuegos para el lanzamiento de su plataforma, igual que pasa con Xbox o con PlayStation, ¿vale?, para que cuando salga la plataforma, pues haya ya varios juegos en el mercado, ¿vale?, entonces se hicieron una especie de acuerdo para llegar a sacar un juego, era un Tower Defense, no sé si os suenan los Tower Defense, ¿alguien ha jugado algún, al Robo Defender, por ejemplo, de Android, ¿vale?, pues es similar, lo que pasa que iba de, la temática era zombie, no sé si alguien, ¿alguien ha jugado a Baby Brain?, nadie ha jugado, ¿no?, vale, ¿nadie tiene Windows Phone?, vale, era un Tower Defense con temática zombie, el objetivo era que, o básicamente la historia era que alguien subía a un store de estos de mobile, alguien subía a una aplicación, que esa aplicación, cuando la gente empezaba a usar el móvil, ¿vale?, pues se convertía en zombie, es lo que conseguía hacer esa aplicación, entonces, pues que se había producido un apocalipsis, porque había mucha gente que se estaban convirtiendo en zombie, que eran todos los que se descargaban esa aplicación en los stores y usaban el teléfono con esa aplicación. Además, había unos zombies especiales, que eran los early adopters, que son aquellos que les gusta mucho tener el último teléfono, etcétera, que estos estaban más convertidos que el resto, etcétera, bueno, era un poco la historia del juego, y cuando yo vine aquí me contrataron para optimizar el juego. Cuando yo llegué, el juego tardaba en cargar, en los primeros prototipos de Windows Phone 7, un minuto y medio, ¿vale?, lo que es la primera fase, que es esa que, bueno, es esta de aquí arriba que veis, y luego, pues, yo lo máximo que pude hacer ahí es dejarlo en 28 segundos, es lo máximo que se pudo optimizar, que eran muchísimos, ¿vale?, pero bueno, ahora, por ejemplo, luego lo que hicimos fue darnos cuenta que esto se había hecho con XNA y con XNA y que solo funcionaba en Windows Phone 7. Entonces decían, vale, pues ahora queremos, el juego no ha triunfado, no ha conseguido muchas descargas, ¿a qué se debe? Bueno, pues una de las primeras cosas a las que se achaca es que Windows Phone, pues si ninguno de los que estáis aquí, solo hay un chico que tiene Windows Phone, pues uno de los posibles fallos puede ser de que no hay un marquete suficiente cuando se lanzó, que se lanzó hace tres años, ¿vale?, no había un marquete suficiente, o sea, si hoy no hay un marquete suficiente, imaginaos lo que había hace tres años, ¿no? Entonces, pues que no había un marquete suficiente y que, ¿por qué no cogíamos el mismo juego y lo sacábamos para las plataformas que más usuarios tenían, que era Android y iOS, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Que como estaba escrito en C-Shart y estaba escrito con XNA, no funcionaba. ¿Cuál era la opción que había hace tres años para hacer videojuegos? Pues reescribir el juego completamente, pues en OJTC para iOS o en C++ o en Java o lo que fuera, en Android, ¿vale? Pero claro, esa opción, éramos un equipo pequeño que había aquí en Madrid y esa opción no era viable, el de reescribir todo el juego y, o sea, en aquel momento las empresas que podían hacer eso eran empresas como Robio, que tenía el Angry Bear, que era lo que estaba triunfando hace tres años y que podían permitirse tener un equipo de gente que sabía de Android y que podían crear la versión de Android, otro equipo que sabía de iOS y otro equipo que sabía de Windows Phone o de HTML5, como luego lo sacaron, etcétera, ¿vale? Y solo estaba al alcance de muy pocas compañías el sacar un juego multiplataforma. También hace tres años y medio había otras soluciones multiplataforma, otros motores, pero nosotros empezamos a investigar otros motores y otras soluciones que había, por ejemplo, Unity, Unreal, o sea, las más conocidas que hay hoy en día, que también estaban hace tres años porque esos motores, Unity, etcétera, el más joven es Unity y tiene unos 12 años de antigüedad, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que ninguno estaba orientado a plataformas móviles, ninguno realmente soportaba bien todo lo que un usuario mobile necesitaba o un desarrollo de un mobile necesitaba, que no solo era hacer el juego, también era añadir publicidad a su juego, también era poner inaspurches en tu juego, también era, o sea, no, gestionar cómo subían las aplicaciones al mar, que eran más cosas que solo crear el videojuego, ¿no? Y también una de las grandes cosas es que ningún motor en aquel entonces soportaba la plataforma Windows Phone, que para nosotros era importante porque el acuerdo que teníamos, o el partner con el que habíamos hecho el acuerdo era con Microsoft, entonces el juego tenía que salir para Windows Phone, si los queríamos para Android y para iOS, pero tenía que estar en Windows Phone, ¿vale? Y en aquel entonces, pues prácticamente hoy en día, en las últimas versiones, cuando Unity ya está empezando a dar soporte a Windows Phone y a Windows 8, y en aquel entonces no tenía, y entonces pues nos decidimos en crear un motor que se llamaba Wave Finning, para que el equipo que éramos, que era muy, muy poco, pues pudiéramos abarcar un mayor número de plataformas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que reescribimos el juego entero, esta es una slide interna del equipo, ¿vale? De una presentación que hicimos, donde se ve aquí la comparativa entre el desarrollo en XNA y el desarrollo en Wave, ¿vale? Una vez que habíamos hecho las primeras versiones del motor, reescribimos el juego exactamente el mismo, es decir, los diseñadores no hicieron ningún asset nuevo, directamente cogimos los mismos modelos, las mismas texturas de menú, los mismos botones, etc., y lo reimplementamos todo igual. Y el descubrimiento fue que el esfuerzo que había tenido que hacer el equipo era este, lo que está en verde comparado con lo que está en azul, ¿vale? ¿A qué se debe? Pues se debe simplemente de que XNA era una librería más a bajo nivel, no tan a bajo nivel era una librería a bajo nivel, y XNA era una librería, o sea, y Wave ya era un motor, entonces en un motor ya normalmente tú tienes funciones para cargar modelos, para poner física, para hacer una serie de cosas que eso en OpenGL, OnDirectX, Apelo no lo tienes, ¿vale? O en XNA. Bueno, pues el resultado es que si mirabas solo el código del juego, pues se había reducido en un, prácticamente en un 70%, ¿vale? O más de un 70% se había reducido el código del juego. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que teníamos mucho menos ficheros, muchas menos líneas de código, implicaba que el número de errores, es decir, si lo que hay por debajo, que es Wave, está bien escrito, lo que hay por encima eran solo 3.300 líneas de código comparadas con las 9.934 que había anteriormente, por lo tanto, si había un error, había que buscarlo en estas 3.300, no había que buscarlo en 9.000 líneas de código, ¿vale? Esa es una de las cosas que facilitaba el mantenimiento, las actualizaciones, etcétera, y encima había un añadido, y es que esto, encima ya era multiplataforma, ya funcionaba en Windows Phone, en Android y en iOS, ¿vale? Eso un poco fue las pruebas que estuvimos haciendo y, bueno, la verdad es que después de esto nos quedamos bastante sorprendidos, de todas maneras había que esperar un poco cuáles eran los resultados, ¿vale? El juego, la verdad es que después de todo el esfuerzo, que gastamos bastante esfuerzo en hacer la primera versión del motor para poder reescribir todo el juego, fue más de un año, año y medio o así, lo que descubrimos ahí, bueno, habíamos invertido mucho tiempo en eso y ya nos quedamos sin tiempo para seguir dándole publicidad al juego y tal, pero el juego se publicó en iOS, en Android y en Windows Phone, solo que en Windows Phone era una plataforma en la que llevaba más tiempo, estaba menos saturada de videojuegos, tú subes un juego a iOS y todos los días se suben 100.000 juegos a iOS, entonces es muy complicado destacar, si no haces algo de marketing, si no haces algo de publicidad. En Windows Phone es un poco más fácil porque como no se suben tantos juegos, no hay tanta demanda, pues haces un juego de una calidad en iOS media, pues en Windows Phone puede estar entre los mejores, porque no hay tantas empresas y no hay tanta competencia. Bueno, pues en Windows Phone, a día de hoy, una de las cosas gratas sorpresas que tuvimos es que aquí se notó cuando Nokia empezó a vender teléfonos, ¿vale? Y fue esta parte de aquí, y es cierto, fue la época esa hasta cuando hace poco empezaron a sacar los Nokia Lumia, esto y tal, que estaban en todas las paradas de autobús y demás. Pues bueno, a día de hoy no, esta gráfica tiene ya más de dos meses, pero bueno, tenía un número, solo en Windows Phone, en aquellos teléfonos que ni siquiera conocéis aquí y tal, como se lanza en un market mundial, pues ya tenemos como más de dos millones de descargas. Esto la verdad es que es gratificante a nivel de desarrollador, porque dices, coño, he hecho un juego y se lo han descargado dos millones de personas. Dos millones de personas están jugando mi juego cuando van en metro a la universidad, o cuando van en metro al trabajo, o cuando están aburridos en su casa un sábado, etc. Es más, nos sorprendieron muchas veces los usuarios. Cuando consigues dos millones de usuarios, te das cuenta de que la gente tiene mucho tiempo libre para dedicar a los juegos, e hicieron récord absoluto de cosas que nosotros ni siquiera imaginamos que alguien iba a llegar a esa cifra. El juego tenía 50 niveles y luego tenía un modo endless. En el modo endless, tú cogías y lo que hacía es, ibas hasta el nivel 50 y cuando llegabas al nivel 50 se volvía a repetir la misma horda de zombies que venía, desde el 30 otra vez hasta el 50, pero con los zombies tenían un poquito más de vida. Cuando llegabas al 50, otra vez volvía a la horda 30, pero tenían un poquito más de vida, ¿vale? Y así iba saltando. Daros cuenta que había solo 50 niveles y en el modo endless hay usuarios, ¿vale? Tenemos usuarios de Francia y de por ahí que han llegado al nivel 960. O sea, imaginaos la de veces que han llegado desde el 50 al 30, el 50 al 30, el 50 al 30, ¿vale? O sea, nosotros ni de coña, yo más del 40 y tanto no pasé. Personalmente yo y mira que me pegué un año entero jugando y tal, ¿vale? Después de ver todas estas cifras y estos resultados, nos dimos cuenta que era bastante interesante seguir con la idea del motor. Que la idea del motor nos era bastante útil. ¿Y por qué? Pues una gráfica que me gusta mucho enseñar es esta, ¿vale? Y que es bastante impactante porque esta gráfica representa el número de dispositivos que se fabrican nuevos cada año. No el número de dispositivos que hay, el número de dispositivos que se fabrican, ¿vale? Estamos hablando, para poneros un dato, a nivel mundial, la población en 2014 se estima que está en unos 7.000 millones de personas. Estamos hablando que solo en 2014 se van a fabricar 1.000 millones de teléfonos. Cuando somos 7.000 millones de personas a nivel mundial. Se estima que en 2016 va a haber 34.000 millones de teléfonos en el mundo. Cuando vamos a ser 7.000 millones de personas. Eso significará que ya muchas veces están saliendo estas empresas como de que te compran el móvil antiguo, etc. Ya muchos de vosotros abrís el cajón y a lo mejor tenéis 3 o 4 móviles en casa, ¿vale? O que alguien tiene todos esos móviles y se los ha comprado todos. Pero bueno, que podéis ver un poco la diferencia aquí de fabricación en la que solo este año... Perdón, bueno, voy a cortarlo un segundo. Ahí, disculpar. Disculpar. Bueno, por lo que estaba contando, que solo este año se van a fabricar 1.000 millones de teléfonos. Sin embargo, como veis aquí, el número de fabricación de portátiles y de ordenadores de desktop, que quedará más para los gamers, ¿vale? Pues si os fijáis está en 148 aquí y va bajando hasta 141 millones de dispositivos, ¿vale? Al año. Es decir, que va decrementando. El número de portátiles sí que va a crecer un poco, pero nada en consideración con el número de dispositivos. El número de dispositivos va a crecer exponencialmente, ¿vale? Y como veis, lo de arriba ya también empieza a ser interesante, que es el número de tablets que va a haber en el mundo en los próximos años. Solo ya este año, en 2014, se van a fabricar más tablets que portátiles. ¿Vale? Y que ordenadores sobre mesa. Es decir, ya casi todos los usuarios comunes, los que son más especializados, informáticos y tal, o que estudiáis en informática, posiblemente sigáis usando portátiles, sigáis usando ordenadores sobre mesa, pero para la gente normal, para mi madre, mi padre, etc., pues ya directamente con una tablet de un móvil, le vale para hacer todo lo que ellos necesitan hacer. Bueno, pues este dato lo que nos decía es que el número de dispositivos va a crecer en los próximos años y que es interesante tener, ahora que teníamos una herramienta que era Wi-Fi y que funcionaba en móviles y tal, pues bueno, que eso podía ser bastante interesante en el futuro. Otra gráfica que me gusta mucho enseñar es que yo cuando estaba en la carrera, estudiando ingeniería informática, me acuerdo que desde los 14 años he intentado aprender a hacer videojuegos, en OpenGL, en DirectX, etc., y me decía a todo el mundo, tío, deja los videojuegos y ponte con base de datos que es lo que da dinero, que los videojuegos no da dinero, que en eso no te vas a poder dedicar nunca a trabajar en eso y que eso no da dinero. Bueno, pues en esta gráfica lo que se muestra es el número, o sea, la cantidad de pasta que a nivel mundial los usuarios invierten en videojuegos, ¿vale? No es un dato extraño, ya hace como 5 o 6 años se puso, se comentó que el mundo de los videojuegos actualmente está generando más ingresos que la música y el cine juntos, al precio que está el cine aquí en Madrid, es normal, ¿no? Pero que, bueno, que ya está generando un montón de ingresos. Entonces, solo este año se van a repartir 75 billones de dólares, los billones de dólares americanos son miles de millones aquí en España, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo mucho dinero. Y hay una parte aquí interesante que se puede ver en esta gráfica, como la parte roja esta que veis aquí abajo, este es como el porcentaje de la tarta. O sea, la tarta es más grande o más pequeña y cuánto se llevan la gente que pueden hacer juegos para consolas, ¿vale? Lo rojo esto que hay aquí son consolas. Y son juegos normalmente, pues bueno, los juegos que hay en consolas, que veis en PlayStation, en Xbox, etc. Y veis que tiene un porcentaje muy alto de la tarta, ¿vale? Pero es muy difícil y prácticamente casi ninguno de los que estamos aquí podemos acceder a esa parte de la tarta. ¿Por qué? Porque para publicar un juego ahí en consolas o un juego AAA, etc. hace falta tener un equipo muy grande, pero bueno, aunque nos juntáramos aquí todos, hace falta muchísima pasta para pagar a un publisher y hacer que tu juego, pues realmente, pase las certificaciones, te lo acepten y se pueda vender, se pueda comercializar, la distribución, etc. Para que os hagáis una idea, un juego AAA cuando se hace el plan de marketing o el plan de negocio, mejor dicho, se coge el presupuesto que hay para hacer el proyecto, que ya los presupuestos de los juegos actuales AAA suelen ser multimillonarios de más o menos casi lo mismo que películas de Hollywood y tal, pues se suele coger el presupuesto y se suele decir, venga, tres cuartos para marketing y publicidad y un cuarto para desarrollo. ¿Vale? Eso es como funciona ahora mismo. Daros cuenta para lo caro que es hacer eso y conseguir llegar a este 34%, por ejemplo, este año. Sin embargo, es muy interesante que, por ejemplo, hay aquí un porcentaje muy pequeño, que es este el de tablet, que es 3,2 y 10,6, que es el de mobile y tablet. ¿Vale? A ese porcentaje sí que podemos llegar todos. Todos podemos crear un juego, subirlo al store y ponerlo ahí. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que, bueno, que todavía seguía siendo pequeño. Aunque fuera muy pequeño en estos años, incluso en este año todavía está creciendo, veis que cada vez va creciendo más, aunque fuera muy pequeño, estamos viendo como cada año, pues, es más, es más, es más, y cada vez se dan casos, o empiezan a ser frecuentes algunos casos, bueno, como el Angry Bear, ¿no? Que ganó un montón de dinero, el Doodle Jam, que supongo que os suena, ¿vale? De dos hermanos que eran de, no sé si en Slovenia, de dónde eran, y que hicieron con el juego 7 millones de dólares, ¿vale? O el último caso, que es el de Flappy Bear, ¿no? Que ha sido el último juego que es curioso, porque si analizáis Flappy Bear, ha hecho todo lo que se supone que te dicen que no debes de hacer, para hacer un juego y que triunfe. Te dicen, pues, hazle un tutorial bueno, no tiene un tutorial bueno. Pues, que la dificultad vaya incremental, no, la dificultad, simplemente la velocidad, creo que va incrementando un poco, lo que sea, pero básicamente las tuberías están igual de, separadas una de otra, ¿vale? Que la jugabilidad sea fácil, eso sí la he hecho, pero hay mucha gente, lo de la dificultad incremental, hace que los usuarios muchas veces les tire para atrás, pero Flappy Bear hay mucha gente que no ha pasado de la primera tubería todavía, ¿vale? Y eso quiere decir que realmente era frustrante, pero sin embargo eso es lo que más ha enganchado a la gente, el que sea tan difícil, el que parece tan simple, y que al final era un reto bastante complejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues no sé si habéis escuchado lo que este hombre estaba ganando, que era de Vietnam, creo que era, y estaba facturando, solo en publicidad, estaba facturando 50.000 dólares al día, ¿vale? Con Flappy Bear, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues bueno, cuando terminéis la carrera, seguramente encontraréis vuestro primer trabajo, y es complicado que en el primer trabajo ganéis 50.000 dólares al año, ¿vale? Pues este tío lo estaba ganando al día, y, o sea, tú piensas, tienes el juego ganando 50.000 dólares al día y lo mantienes durante un mes y ganas lo que vas a ganar normalmente en un trabajo normal durante 30 años. O sea, que realmente ese tipo de opciones, bueno, no es tan fácil conseguir eso, si no ninguno estaríamos aquí ahora mismo escuchando esto, nos iríamos todos a picar algo como el Flappy Bear y ganar eso, pero son casos que se están dando y que cada vez van a ser más frecuentes. Es más, cada vez el porcentaje de la tarta para mobile y tablet es mayor, el porcentaje al que cualquier persona puede acceder. Por ejemplo, si sumamos estos dos porcentajes ya estamos hablando de más del 27 o 28%, comparado con el 32%. Eso significará que a lo mejor en 2016 algún Flappy Bear que salga pueda facturar lo mismo que un Call of Duty. No tanto, pero en comparación puede hacer una facturación inmensa. Cuando tú haces un juego, lo pones en el lector, te olvida, no tienes comunicación prácticamente con los clientes nada más que los reviews y lo sueltas ahí y la distribución es automática a nivel mundial. A lo mejor tú se lo enseñas a todos tus amigos o vecinos y el juego no le gusta a nadie, pero en China triunfa. Como triunfa en China, te has hecho multimillonario seguro, porque en China son un montón. Bien, pues bueno, empezando, ¿qué es Wave? Wave, ¿vale? Para mí Wave es un motor que tiene una arquitectura moderna, ¿vale? La arquitectura se llama Component-Based Game Engine, ¿vale? Es una arquitectura basada en componentes, es un motor 2D y 3D, esto lo hicimos porque pensábamos que era bastante interesante que el motor, hace cuando empezamos a desarrollarlo hace tres años, los juegos que triunfaban eran todos 2D, pero cada vez los usuarios premian más que los juegos sean en tres dimensiones, como que parece que el juego es un poco más profesional, entonces si queríamos hacer un motor y apostar de cara a futuro no podíamos hacer un motor que fuera como Coco 2D o algo así, que solo soporta 2D, sino tenemos que hacer algo que soportara 2D y 3D para que en el futuro, pues aparte de abarcar más desarrolladores, porque en el futuro sí realmente, pues fuera útil, ¿vale? Está basado en lenguajes de la plataforma .net, pero se puede, el lenguaje principal es C-Shark, ¿vale? ¿Cuántos de aquí conocéis C-Shark? ¿Cuántos de aquí conocéis Java? ¿Vale? Pues cambiáis el import por using y ya sabéis C-Shark, ¿vale? Para la próxima charla ya lo podéis decir, ¿vale? Y es un motor multiplataforma, ¿vale? Y también hay una cosa muy importante para nosotros que era esta parte de cross-platform APIs. Cross-platform APIs lo que hace es que nosotros, eso es lo que me refería al principio cuando hay un montón de motores pero que no te soluciona los problemas de un desarrollador mobile. Un desarrollador mobile tiene un problema que es, tengo mi móvil y quiero hacer un juego como el Doodle Young y funciona con el acelerómetro. ¿Vale? No sé si sabéis que el acelerómetro según el dispositivo y según el dispositivo pues tiene unos rangos u otros. Por ejemplo, en iOS, pues en iOS el rango para moverte es de 0 a 1. Entonces, el acelerómetro da valores de 0 a 1 y con eso puede moverte de un lado a otro. ¿Vale? En Windows Phone, en Windows Phone va entre menos 1 y 1 en cada uno de los ejes, en X y Z. ¿Vale? En Android, en Android va entre 0 y max.value que lo define el dispositivo. Cada dispositivo tiene un valor máximo. Como sabéis, hay un montón de Android, cada uno hace el que quiere, cada fabricante. No sé si sabéis el dato de que hay más de 5.000 tipos de Android distintos de los cuales Google solo da soporte a 3.000. Es decir, ni siquiera Google garantiza que en 2.000 de ellos el sistema operativo funcione bien. O sea, imaginaos ya vuestro juego. ¿Vale? Entonces, por eso tiene eso de más punto de valor. Entonces, nosotros tenemos unas APIs, por ejemplo, para acceder al acelerómetro en el que tú no, cuando hagas tu juego no tienes que poner si estoy en un Windows Phone, tal, si estoy en un Android, tal, si estoy en un iOS, tal. No, no tienes que hacer eso. Directamente te damos una API para el acelerómetro que es la misma para todas las plataformas, tú programas tu juego utilizando esa API y programas valores entre 0 y 1 y automáticamente esa API interpola esos rangos de valores a cada dispositivo cuando funcione en ellos. ¿Vale? Pues lo mismo tenemos APIs de estas para InasPurchase porque las InasPurchase son diferentes en iOS, en Android y en Windows Phone. Acceso al Storage para almacenar datos, por ejemplo, el ranking, un montón de cosas. Pues para eso tenemos un montón de APIs cross-platform. ¿Vale? Bien, pues como he dicho aquí, ¿qué nos hace falta para desarrollar? Pues lo primero es meternos en la página web, descargarnos el instalador, la página web es esta, ¿vale? Descargarnos la parte del instalador, ahí tenéis documentación, ejemplos, etc. Y podemos trabajar con Visual Studio, 2012, 2013, Samarine Studio o Monodevelop. ¿Vale? Son los ID de desarrollo que se pueden utilizar. Bien, las plataformas. ¿Vale? Aquí son las plataformas que soportamos ahora mismo. Pues bueno, soportamos iOS, Android, Windows Phone, que para nosotros son las más importantes. ¿Vale? Este motor está centrado sobre todo en plataformas móviles. Y una de las cosas también que hacemos es que es un motor que ha nacido cuando lo... Ha nacido por y para los móviles. O sea, ha nacido para la época de móviles. Y nosotros, si quieres abarcarlo todo, pues todo es demasiado grande. Entonces, aparte ya hay muchos motores que tienen muchísima gente y que abarcan todas las... Muchas plataformas o todas. Entonces, tú ahí no puedes muchas veces competir con ellos. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer un motor que funcione en mobile y que funcione muy bien en mobile. ¿Vale? Y que resuelva los problemas de mobile. Si alguien... Si hay un efecto ultra chulo de iluminación como los God Race, por ejemplo, que se hace ahora mucho en los videojuegos, lo que sea, que no está soportado en alguno de los dispositivos Android o que no está en alguno de los dispositivos móviles o, por ejemplo, de FHR rendering o algún sistema de render que ahora mismo no se puede hacer en móvil, nuestra decisión es no implementarlo. Hasta que esas técnicas no se puedan hacer en mobile, no las implementamos. De manera que lo que conseguimos es que lo que nosotros tenemos, Wave Finning, funciona exactamente igual en todas las plataformas. No hay nada de Wave Finning que no funcione en alguna de las plataformas. O sea, no cogemos y tenemos un motor que funciona con un montón de efectos y tal en escritorio y te decimos oye, mira, si estás en un IOS no puedo utilizar esta parte o no puedes utilizar este shader o no puedes utilizar este material o esta técnica. ¿Vale? O no puedes poner más de dos luces. Luces. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos es todo lo que se soporta en Wave Finning se soporta en todo. ¿Vale? Y de esa manera tampoco fragmentamos el código. El equipo de desarrollo pues puede mantener mucho más fácil todas las plataformas y demás. También soportamos Windows Store que es Windows 8. Oya. No sé cuántos conocéis Oya. Es una consola como Xbox o Playstation que ha salido de un Kickstarter y es una consola con Android. Puedes ponerle juegos de Android y lo enchufas a la tele y puedes jugar. ¿Vale? Es una consola que vale 99 dólares. Windows Desktop. ¿Vale? Mac OS ¿Vale? Que tenemos en el instalador cuando vas pues puedes instalarte el DMG de Mac o puedes el instalador para Windows y Linux en la que ya funciona el motor entero en Linux. ¿Vale? Lo tenemos portado. Lo único que pasa es que estamos generando el instalador el punto dev ¿no? El package y haciendo que las tools compilen en Linux ¿Vale? Y con eso yo creo que los próximos días pues sacaremos Linux ¿Vale? Por ahí tengo una máquina virtual de VMware con Ubuntu 14 me parece y bueno luego si eso fuera de la charla alguno os lo puedo enseñar. ¿Vale? Sobre arquitectura Ahí siempre lo digo que me siento enormemente orgulloso de deciros que esta no es la arquitectura de Wave ¿Vale? Esta es la arquitectura de un motor mucho más antiguo que se llama Ehrlich no sé si a alguno le suena ¿Ehrlich? No Es un motor la verdad es que es un motor a mi me gustaba mucho hace de la época de cuando estaba Ogre 3D que sigue estando ¿no? Pero de cuando Ogre 3D era el motor que utilizaban todos los indies para hacer juegos etc. Pues Ehrlich era un motor mucho más ligero que Ogre 3D pesaba mucho menos era mucho más rápido era multiplataforma era muy sencillito etc. Pero ¿cuál era el problema? Que todos los motores antiguos se basaban en arquitectura basada en herencia ¿Qué significa esto? De arquitectura basada en herencia Pues un poco lo que nos enseña en la carrera de cuando tienes una clase y otra clase que hereda de esa y otra clase que hereda de esa y por lo tanto al final las clases hijas tienen herencia o tienen métodos heredados propiedades heredadas etc. de las clases base ¿Vale? Entonces tú cuando cogías la arquitectura de Ehrlich tú decías ¿Vale? O cualquier otra cualquier de esos motores un poco más antiguos que eran motores como ya os digo ogre 3D y motores más antiguos los que normalmente lo que siempre pasaba en este tipo de motores o que tenían una arquitectura más fija es que si el motor con el motor se había hecho un juego de fútbol solo se podían hacer juegos de fútbol o de rugby o de no sé qué pero solo se podían hacer juegos 3D de fútbol o no sé qué si el motor se había hecho un juego de coche se podían hacer juegos de coche entonces estaba la opción de hacer mod ¿Vale? Si el motor se había hecho un shooter solo se podían hacer shooter ¿Vale? No se podía hacer de pronto un buscamina ¿Vale? Nadie hacía un buscamina con ese tipo de motores porque eran muy fijos y era realmente complicado el motor no había sido desarrollado o pensado para hacer eso ¿Por qué? Pues tenéis aquí por ejemplo una clase base imaginaros que esta es la parte de objetos movibles y vehículos esta es la parte de interfaz de usuarios y esta es la parte de yo qué sé de otra cosa ¿Vale? de servicios o lo que sea si queríamos crear algo nos teníamos que saber muy bien la arquitectura para decir voy a crear un vehículo de mi juego entonces lo tengo que hacer que herede de aquí de alguno de estos ¿Vale? Pero cuál era el problema que a nivel de arquitectura si querías actualizar esta arquitectura en el paso de los años ¿Vale? Pues tú decías vale, mi motor no tiene física voy a añadirle física ¿Dónde añado la física? ¿Añado la física aquí? ¿Añado la física aquí? ¿O añado la física aquí? Tú decías mira, yo quiero que los objetos movibles o sea, los vehículos etcétera tengan física entonces lo mejor es en vez de ponérselo a cada uno de estos que se lo ponga la clase padre de objetos movibles o de vehículos porque entonces todos los vehículos heredan la física por herencia ¿Vale? Pero ¿Cuál es el problema? Que aquí por ejemplo están el player y lo que es la parte de inteligencia artificial o lo que sea y tú dices bueno, pues yo también quiero que la parte de mover los personajes y tal también tengan inteligencia artificial y luego dices bueno, y por aquí están las, por ejemplo rocas o lo que fuera ¿No? Y tú dices objetos sólidos tú dices hombre, pero yo creo que los objetos sólidos también tengan física entonces al final ¿Tú de qué decías? Pues bueno, pues en vez de meter la física aquí para los objetos móviles o meterla aquí lo que hago es que la pongo aquí y así en todo el mundo hereda física ¿Vale? Eso básicamente en el paso de los años lo que generaban era el antipatrón blob que es básicamente que va subiendo funcionalidades hacia arriba hacia arriba en la jerarquía y al final lo que consigues es que tienes una roca que es estática en tu juego que tú ves el objeto la instancia en memoria y tiene un montón de métodos un montón de propiedades un montón de cosas que no utiliza la roca que es que no, esto es una roca lo que pasa es que hereda un montón de métodos de un montón de clases anteriores ¿Vale? pero realmente no son útiles para la roca todos esos métodos y todas esas propiedades para eso inventaron un montón de cosas para que el usuario no pudiera ver eso y que la API fuera más limpia pero de todas maneras en memoria los objetos pesaban mucho y encima era muy rígido hacer un cambio en esta arquitectura de decir bueno pues esto de aquí vamos a acercar también de esto y tal costaba mucho trabajo las nuevas arquitecturas que se plantean desde 2002 son arquitecturas basadas en componentes que es la arquitectura que se utiliza en Wayfinding que utiliza por ejemplo Unity también utiliza una versión o sea una versión más antigua porque el motor se creó en 2011 ¿Vale? entonces es una versión que era una mezcla un poco entre lo que había en aquel entonces que estaba en el tema de actores y tal que era lo que más gustaba y la parte esta de componentes que es un poco más nueva que los actores ¿Vale? y bueno y esto pues nosotros en Wayfinding pues se basa en en escenas entidades y tal para mí me gusta explicar muchas veces esto como si fueran piezas de Lego es decir cuando éramos chicos y jugábamos con piezas de Lego pues tú tenías tu caja con las piezas de Lego que representaban por ejemplo una escena de tu juego ¿Vale? y tú tienes ahí pues la caja la abrías y lo que tenías dentro eran las piezas y las piezas con algunas de las piezas habías creado cosas por ejemplo un coche una casa un árbol ¿Vale? pues eso son como las entidades que hay en Wayfinding en Wayfinding tú tienes una serie de piezas que si las unes puedes crear cualquier cosa puedes crear desde un botón desde un juego 2D un juego 3D una entidad en Wayfinding puede ser un botón de la interfaz puede ser una roca puede ser un muñeco animado un muñeco en 2D corriendo puede ser cualquier cosa ¿Vale? porque al final es según las piezas que unas generas una cosa u otra pero al conjunto de piezas unidas se le llama entidad y luego están aquí como podéis ver es como se crean esas entidades yo por ejemplo en mi juego quiero crear un player quiero crear un alien y os digo vale ¿qué va a poder hacer mi alien? pues cojo la pieza del ego de posición y le digo mira pues esta pieza tú la vas a tener y se va a poder mover sí y se va a poder dibujar sí y va a tener un script sí y va a tener un target no y va a ser físico sí entonces al final lo que consigo es que creo por composición objetos de mi juego por ejemplo el player o un alien y en vez de ser una clase heredada lo que voy haciendo es creándolo por composición metiéndole componentes ¿cuál es el objetivo? que el objetivo al final es que el objeto esté en memoria pese lo menos posible y que solo tenga aquellos métodos aquellos atributos aquellas funcionalidades que realmente necesite los métodos propiedades etcétera que no necesite pues no hace falta que lo tenga entonces los objetos solo tienen o sea son mucho más ligeros y se supone que además son mucho más o sea tú puedes crear cualquier cosa y nunca heredas nada que no necesites ¿vale? los componentes que nosotros tenemos en Wave que son las piezas estas de Lego pues hay tres tipos de piezas están los componentes los behavior los drawball los drawball 2D y los drawball 3D los componentes normales son piezas que solo almacenan información por ejemplo voy a crear una nave en mi juego una nave va a tener energía y vida pues me creo un componente que tiene un atributo o un campo que es energía y otro que es vida fin ¿vale? y ahora ese atributo que dota de energía y de vida a una entidad pues se la coloco a todas las entidades que yo necesite o que yo quiera ¿vale? luego tenemos los behavior que son aquellos componentes que dotan de comportamiento imaginaos por ejemplo inteligencia artificial pues que yo tengo una entidad que es una casa o un muñeco quieto y de repente le doy un behavior con inteligencia artificial programamos esa inteligencia artificial y de pronto el muñeco pues anda se desplaza sigue un paz lo que sea ¿vale? y luego están los drools drools 2D y drools 3D ¿vale? aparte de esto pues bueno hay unos managers y tal y bueno como creo que tengo un tiempo un poco más limitado lo que me gustaría es que lo vierais directamente muchas veces a los desarrolladores o gente les gusta realmente ver ¿vale? pero a nivel de código ¿cómo se hacen este tipo de cosas? ¿vale? pues me gustaría haceros una demo de código para que vierais un poco lo fácil que es crear cosas con Wave ¿vale? voy a poner esto aquí porque para eso necesito sentarme un poco ¿vale? bueno como no sé si me escucháis bien ¿me escucháis? se ha desenchufado ¿no? ¿Hola? sí vale bien pues lo que voy a hacer aquí es bueno lo primero que me haría falta es irme a la página de Wave como os he dicho Wave Finning aquí dentro de Wave Finning pues una de las cosas interesantes que tenéis bueno la parte de Downloads la parte de Downloads podéis ver el instalador para Windows podéis ver el DMG para Mac para instalarlo en Mac de la última versión ¿vale? y podéis ver aquí una de las cosas interesantes son las Nightly Builds las Nightly Builds ay perdón gracias y podéis ver aquí el instalador como decía que está aquí arriba el instalador para Windows el DMG para Mac los ejemplos que están colgados en G-Hub ¿vale? y esto es una cosa interesante que es las Nightly Builds las Nightly Builds son ¿vale? las Nightly Builds son el código fuente el código fuente de cada día lo que los desarrolladores hacen pues que estén ahí ¿vale? voy a coger y una vez que me lo he instalado pues me creo aquí me voy al Visual Studio me creo un proyecto tengo aquí una de las plantillas que es Wayfinding ¿vale? le doy a crear el proyecto y como me han dicho que me queda poco tiempo voy a intentar ir un poco más rápido ¿vale? esto me crea un proyecto que tiene un launcher y luego aquí que es el proyecto de código ¿vale? el proyecto de código tengo una cosa que es la escena básica ¿vale? luego si alguien quiere pues se lo puedo explicar más tranquilamente cuando terminemos pero bueno en la escena básica pues si yo ya esto le doy al play pues esto me ejecuta una ventana ¡ay! que le he dado a a esto pues es que tengo aquí la ventana una resolución hiper pequeña y no y no veo nada ¿eh? no veo el stop vale me vengo aquí a mi es que me gusta enseñar siempre en código fuente pues enseñar siempre como se hacen un poco las cosas aquí voy a poner hello voy a crear el proyecto vale lo voy a poner aquí y voy a ver si me deja hacer play vale me falla esto porque bueno esto es por desarrollo que estamos ahora mismo desarrollando esas cosas yo lo que pasa yo lo que pasa es que la versión que yo tengo aquí no es estable la versión que yo tengo es una versión inestable que es la que está en desarrollo y lo malo es que la resolución es tan pequeña que no veo ni siquiera el stop etcétera ¿vale? entonces no voy a poder hacer bueno es que lo paro y si eso luego luego lo enseño porque me acaban de decir eso que me quedan 10 minutos y en 10 minutos no me va a dar tiempo a enseñaros esa demo ¿vale? entonces voy a continuar con la presentación vale ahí mierda vale tenemos ahí tenemos los los diferentes managers que esto es una de las cosas que luego veréis ¿vale? pero bueno el objetivo es que al final tú en tu juego pues tienes una escena ¿vale? y esta escena pues tiene una serie de elementos en tu juego ¿vale? que son los elementos que tú quieres crear un arma un coche una roca un alien un player ¿vale? y ahora tienes una cosa que se llama el entity manager que tiene la estructura global o sea la estructura lógica del juego por ejemplo aquí vais a ver como el player por ejemplo pues es padre de otra entidad que sería el arma eso significa que el player lleva el arma esto es lo típico que hay en los videojuegos que cuando tú vas corriendo coges un arma se te queda sin munición lo tiras al suelo ¿vale? y coges otra pues básicamente este elemento dejaría de ser hijo del player y cogerías un elemento nuevo ¿vale? luego hay una roca que está ahí por ahí suelta y aquí los más avispados habréis dado cuenta que el alien va montado en el coche ¿vale? porque el coche es padre del alien ¿vale? y cuando el alien o el malo se baja pues esa relación se separa y se crean otras ¿vale? esto es la relación lógica de los elementos del juego ¿vale? una entidad por dentro una entidad por dentro está hecha de componentes tenemos el transport 3D el model el boss collider el animation 3D etcétera ¿vale? y ahora aquí hay una serie de managers que se encargan de actualizar ¿por qué se hace esto? porque los motores antiguos lo que se hacía era coger el árbol ese que teníamos antes en el que estaban todos los elementos de nuestro juego e ir recorriendo el árbol y actualizándolo ¿vale? pero seguramente habéis estudiado ya aquí en la carrera por las diferentes formas de recorrer un árbol habrán enseñado la primera versión que es la versión recursiva que siempre es desaconsejable en el mundo de los videojuegos utilizar recursividad por el rendimiento ¿vale? siempre es más aconsejable utilizar las versiones iterativas utilizando una pila o una cola ¿vale? bueno pues de todas maneras aunque hagas eso imaginar que ahora los teléfonos nuevos móviles ya empiezan a tener multicores ¿vale? ya empiezan a tener más de un hilo más de un procesador entonces pueden ejecutar varias cosas al mismo tiempo imaginaros hacer un recorrido en paralelo a un árbol e ir actualizando y recorriendo el árbol ¿vale? eso antiguamente era viable pero hoy en día ya ni siquiera los móviles si quieres que el juego aproveche toda la potencia del dispositivo ya no es ya no es posible ya no es escalable ¿vale? entonces hay unos managers aquí que aunque tengamos una representación interna dentro del motor lógica para saber qué entidades son hijas de otras etcétera pues tenemos una serie de managers que básicamente lo que tienen son unas listas de elementos que son cada uno de los componentes que están dentro de cada una de las entidades y las actualizan en serie ¿vale? tienen unas listas y esas listas sí que se pueden actualizar en tres distintos por ejemplo la física y los comportamientos de inteligencia artificial se pueden actualizar en paralelo ¿vale? por ejemplo lo que son las transformaciones sí que las tienes que hacer al principio pero bueno hay muchas cosas que se pueden paralizar ¿vale? y es mucho más escalable paralizar una lista que paralizar un recorrido un árbol ¿vale? y luego está el render manager que se encarga de dibujar todas las cosas que hay por detrás ¿vale? bueno una de las cosas interesantes es que nosotros damos una librería de piezas de Lego estas que os comentaba que son las piezas estas simples pues damos una librería que la gente va a poder que la gente va a poder usar ¿vale? nosotros estamos creando un montón de juegos y un montón de un montón de de aplicaciones para para empresas y tal y utilizamos un montón de componentes un montón de piezas ¿vale? esas piezas tú puedes utilizar las que nosotros damos para crear cosas como por ejemplo by a brain pues todas las piezas para poder hacer un juego como by a brain están aquí dentro ¿vale? o otras piezas estas piezas lo bueno es que nosotros las tenemos categorizadas ¿vale? en esta estructura y el código fuente entero de todas las piezas está publicado en G-Hub ¿vale? entonces de manera que tú si necesitas crear piezas nuevas las puedes basarte las que ya están creadas y si tienes algún problema con alguna pieza puedes ver el código fuente interno puedes depurarlo y puedes comprobar porque te falla puedes mejorar el componente si alguno es capaz de mejorar alguno de los componentes pues puedes hacernos un pull request y nosotros si el código que nos enviáis está guay o está bien pues nosotros lo revisaremos y entonces lo añadimos al código que tenemos en G-Hub de ese componente ¿vale? eso la verdad es que es bastante interesante y luego otra cosa son los servicios esto lo comentaba de las APIs cross-platform ¿vale? que son esas APIs en las que bueno pues tú puedes acceder a la cámara por ejemplo ¿cómo se accede a la cámara en Android? ¿cómo se accede a la cámara en Windows Phone? ¿cómo se hace en iOS? tú tienes una API común ¿vale? que es wayServices.cameraCapture ¿vale? y de esa manera puedes acceder a la cámara a la información en bytes de la imagen que está capturando la cámara en cualquier dispositivo y ya te olvida de cómo se hace en Android cómo se hace en iOS y cómo se hace en otra plataforma nuestra idea es decirle a los desarrolladores que se centren solo en aquellas partes que realmente les gustan que es la parte de hacer sus juegos y que toda la parte de la barrera tecnológica de utilizar diferentes tecnologías con diferentes plataformas porque nosotros nos vamos a encargar de hacer la vida un poco más fácil y que puedan realmente pues para ellos puedan desarrollar más rápido sus juegos que al final es lo que quieren para acceder por ejemplo al input para acceder al micrófono el storage que es lo que decía que es para salvar una partida por ejemplo en el teléfono pues bueno en Android en iOS etcétera cada uno funciona de una manera distinta ¿vale? para poner un vídeo un time factory ¿vale? hay un montón de servicios cross platform que nos van a ayudar la parte de Inaspurchase creo que por aquí hay uno que es Inaspurchase ¿vale? las Inaspurchase son diferentes en cada una de las plataformas ¿vale? lo que sí es cierto es que nosotros aquí pues la pista de Inaspurchase como os dije antes solo tenemos implementadas aquellas cosas que realmente funcionan en todas las plataformas entonces en Inaspurchase ahora mismo ¿vale? pues no sé hay algunas plataformas que soportan Inaspurchase por suscripción y otras que no ¿vale? nosotros suscripción no lo tenemos porque 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 no todas las plataformas lo soportan ¿vale? bueno pues tenéis aquí ya os digo todas las APIs cross platform con las que podéis acceder a cada una de las cosas y luego además tienes una serie de tools ¿vale? las tools como habéis visto pues en Visual Studio hay integración realmente Visual Studio Samarin Studio incluso con Monodeblock para la versión de Linux que es la que estamos trabajando ahora pues tienes integración con el Visual Studio y con eso que tienes unas plantillas que directamente les da crear un nuevo proyecto y te crea un proyecto vacío ¿vale? también tenemos una herramienta que es una 6 exportes que tú coges una imagen y la imagen por ejemplo en JPG o PNG eso no funciona en un Android en un iOS y en un Windows Phone ¿vale? daros cuenta que también hay a nivel de arquitectura pues hay procesadores que son Big Endian otros que son Little Endian ¿vale? pues si el procesador es Big Endian lee los bytes al revés al revés de los como normalmente lo hacen todos los ordenadores y ese tipo de cosas pues no tenéis que tenerlas en cuenta con esta herramienta cogéis un PNG lo soltáis y directamente le dais un botón y os genera una carpeta para Android otra para iOS y otra para Windows Phone ¿vale? y luego por último hay aquí un proyecto un app tool muy interesante que es la tool del Project Converter que tú le das un proyecto y lo que hace es por ejemplo tú le das un proyecto de Windows y no es que te lo genere te genere el APK para Android o te genere el APP que luego tú puedas hacer el IPA para iOS sino que te genera el código el proyecto completo para Android y para iOS que tú puedes lanzar depurar etcétera es decir no es venga te lo compilo para el APK pruebas el APK lo metes en el teléfono falla o no funciona o el rendimiento no es el que tú quieres ostras ¿cómo optimizo esto? ostras pues no tengo el código fuente ¿vale? de esta manera sí que tienes el código fuente lo puedes depurar etcétera la tool más importante que queda aquí es un editor de escena en el que ya estamos trabajando y nuestra idea es que antes de que termine el año pues tengamos un editor de escena que supongo que todos conoceréis como el de Unity por ejemplo bueno seguramente no será tan tan grande como el de Unity que ya van ya por la cuarta por la quinta versión ya mismo o la cuarta pero bueno que es un editor de escena con el que se puedan colocar los elementos etcétera ¿vale? bueno pues como os decía Wayfining está en la página web ¿vale? todo el que esté interesado pues bueno que es un sitio nosotros estamos ahí en el foro etcétera y nos podéis preguntar cualquier cosa a mí y a todo el equipo de desarrollo concretamente curiosamente todo está en inglés por lo tanto tenemos más desarrolladores en Rusia y en Eslovenia no sé por qué en Eslovenia ha triunfado el motor ¿vale? pero bueno tenemos más desarrolladores fuera que aquí en España pero bueno que podéis entrar preguntar etcétera y una de las cosas también añadidas es que me dicen bueno y el precio de todo esto y tal bueno pues nosotros ahora mismo pues trabajamos con clientes para clientes como Rexall como otras compañías con las que usamos esta tecnología para crear aplicaciones modeladores o sea para modelar terreno de cosas que ellos hacen etcétera y otras empresas y esas empresas sacamos dinero y mantenemos al equipo con el que estamos desarrollando por lo tanto todo lo que nosotros tenemos aquí todo el proyecto todo el código es totalmente gratuito ¿vale? no hay no tienes que pagarnos nada por usar alguna de estas cosas y como decía aquí en la página web pues una parte muy chula que es la parte de home que si te vas a a esta parte que son los los canales que tenemos de Facebook Twitter ay perdón Facebook ahí en la página web si os metéis en la portada ¿vale? pues aquí tenéis Facebook Twitter etcétera y hay uno que es para mí el más importante que es G-Hub si le dais a G-Hub venéis pues toda la parte de componentes que os he dicho y viene todo el código fuente interno de esa parte de los componentes por ejemplo de cámaras y puedes ver por ejemplo pues el código de la free camera ¿vale? o el comportamiento y este es el código interno que hay en el motor ¿vale? y puedes incluso pues adaptar esto puedes utilizar modificar el código etcétera ¿vale? y también hay una parte muy interesante aquí que hay ejemplos y Kickstarter ¿vale? los Kickstarter tenemos que hace poco hemos hecho un web tour por un montón de universidades españolas y y bueno pues aquí hay unos unos juegos que son como el Flappy Bear y tal pues se llama Flying Kai que es como un Flappy Bear hecho con esta plataforma está el código fuente entero ahí y aquí tenéis un montón de ejemplos que son como 60 ejemplos 68 ejemplos categorizados por Graphic no sé qué y tenéis como como se hace un sistema de partículas como se hace pues todo este tipo de cosas en 2D y en 3D me están diciendo que corte por lo tanto lo vamos a dejar aquí simplemente si es cierto a lo mejor para preguntas a lo mejor sí que hay un pequeño espacio vale pues hagamos si alguien tiene alguna pregunta o algo no me ha dado tiempo a haceros ni siquiera una demo y tal pero bueno espero que por lo menos hayáis enterado de lo que es y por lo menos tengáis curiosidad en ver qué se puede hacer con este motor etcétera vale y ver las demo ¿alguna pregunta? me he explicado muy bien muy mal eso significa a lo mejor sí ¿cómo? yo sí claro para desarrollar la parte esa del del motor o sea si no está el SDK pero nosotros lo hemos tenido que probar y etcétera en Ouya hay un juego que tenemos aquí que han publicado un grupo que es este que se llama Santa Jam vale y este juego lo han hecho para mobile y y este juego está publicado en Ouya Santa Jam Santa Claus Jam 3D vale lo publicaron y es el ahora mismo el único juego que tenemos creo publicado en Ouya o por lo menos que los usuarios nos hayan dicho que como esto tú te lo puedes descargar y publicar lo que quieras pues lo mismo hay algún otro juego que está publicado pero este es el primer juego por lo menos que yo sepa que se publicó porque colaboramos con ellos ellos querían sacar su juego en Ouya y estuvimos trabajando con ellos para que lo pudieran sacar vale y este juego está en en Windows Phone no está aunque realmente ya está portado en Android si está lo podéis ver en vuestros móviles en iOS y en Ouya está publicado vale no sé cómo van cómo llevan las descargas etcétera porque ya es cosa de los desarrolladores nosotros lo que hicimos simplemente fue ayudarles en todo lo que pusimos lo que pudimos durante el desarrollo pero este juego si lo podéis buscar en una Ouya no sé si tienes una Ouya tú digo a lo mejor por eso tiene interés por ver algún juego que esté publicado en Ouya o lo que sea no sé habría que preguntarse a los desarrolladores del juego la verdad es que nosotros no hemos desarrollado este juego pero no lo sé pero este juego lo lanzaron para navidades vale se nota un poco por la temática y la verdad es que funcionó bastante bien creo que en Estados Unidos llegó a estar a estar dentro en el ranking de iOS llegó a estar entre los 60 primeros juegos del ranking durante unos días porque claro eran las fechas típicas entonces todo el mundo busca cosas de Santa Claus y tal y fue una buena una buena idea lo de lanzarlo en esa fecha ¿qué tipo de perfil buscais a la hora de consultar en vuestra empresa? nosotros bueno PlayConcept no se dedica a hacer videojuegos nosotros dentro de PlayConcept somos como una especie del departamento raro hasta cuando yo llegué la empresa era una empresa que debajo ponía Microsoft Technology Company es decir una empresa que solo trabaja con teléfonos de Microsoft y que uno de los partners más grandes y de los acuerdos más grandes que tiene es con Microsoft nosotros ahora sacamos esto de un motor etcétera etcétera empezamos a tener por allí por la oficina iPad, Android y la gente ahí nos miraba raros y tal y bueno al final somos una especie de spin-off que es la idea una especie de empresa que se está creando pero que nace dentro de la gente que hay dentro de PlayConcept y claro nosotros sí que es cierto que para contratar gente dentro del equipo pues buscamos siempre gente con experiencia en multiplataforma es decir todo aquello que no le pedimos a los usuarios que es que sepan que tengan la barrera tecnológica de saber cómo se desarrolla en Android cómo se hace en iOS que sepan OSTC que sepan Java que sepan C++ que sepan todas las tecnologías que hay en todas las plataformas pues internamente sí que para hacer cosas que quieran trabajar en el core del motor sí que todo ese tipo de cosas hacen falta hacen falta tener todos esos conocimientos conocer todos esos lenguajes incluso ahora por ejemplo que estamos trabajando más con Mac y con Linux para hacer el adaptador de Mac y el de Linux pues bueno pues nos hace falta también gente que tenga soltura dentro de esos entornos entonces pues bueno pues gente muy variada normalmente en el mundo de los videojuegos si os metéis la gente suele saber normalmente te sorprenderías porque la gente incluso hay mucha gente sin carrera y mucha gente que sabe muchísimo porque no digo yo que no sacaros la carrera no está bien yo me la he sacado pero y la carrera para mí lo que más me dio fue disciplina aparte de todo lo demás pues como pensáis cosas de videojuego la verdad es que no tuve muchas asignaturas de videojuego entonces no me enseñaron mucho sobre eso son las partes de matemática pero lo que más me dio fue disciplina que eso sí se nota pero en el mundo de videojuegos hay bastantes gurús por ahí ¿vale? que saben un montón que son gente que sabe mucho de sonido de gráficos de OpenGL de DirectX y no sé qué y que no han estudiado simplemente se han dedicado sobre todo a saber sobre eso ¿vale? y nosotros internamente pues bueno dentro del core sí que tenemos poca gente entonces la gente que tenemos es muy selecta intentamos que sean muy buenos ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí ya que tenéis hecho los desarrollos para plataformas móviles que son más o menos pequeñas quería saber si habéis estudiado la posibilidad de qué tal va el sistema de Firefox de Firefox o es Firefox es bueno nosotros es que Firefox es para juegos 3D nosotros en principio vimos que o sea a lo mejor para cosas 2D sí tenía algo de potencia pero para 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 cosas juegos 3D y tal en principio aparte que es un sistema operativo nosotros al final cuando vamos añadiendo sistemas operativos intentamos basarnos en los que más store tienen o más mercado tienen etcétera por ejemplo uno de los sistemas operativos que nos piden muchos usuarios son bueno algunos sobre todo gente de Dubai por ejemplo y tal nos piden Blackberry Blackberry 10 pero Blackberry 10 pues te tiene que compensar mucho hacer el esfuerzo de de abarcar una una plataforma más porque implica muchos cambios y muchas cosas entonces Blackberry 10 no sabemos a día de hoy todavía qué futuro tiene si es mucho o poco ahora muchas empresas se están sumando a esto por ejemplo existe Ubuntu OS pero Ubuntu OS parece que también está un poco muerto ahí que lo crearon tenía buena pinta pero realmente no hay fabricantes de dispositivos que estén instalando que estén fabricando móviles con Ubuntu OS que el sistema operativo funcionará muy bien y será muy seguro a diferencia de de Android por ejemplo etcétera que también está basado en Linux nosotros en la mente dispositivos plataformas que nos han pedido Ubuntu OS Firefox OS HTML5 pero HTML5 por ejemplo tampoco se puede soportar nosotros podemos soportar un poco como el camino que quiere usar ahora Unity que es que quiere ir a HTML más WGL pero HTML5 solo con Canva para juegos 3D no vale entonces Firefox OS hasta donde nosotros sabemos pues aparte que no está teniendo mucha mucha aceptación solo creo que en España sobre todo Telefónica es la que más está apostando por esa plataforma no se puede llegar a hacer juego la potencia a la que se puede alcanzar no sé si creo que no puedes acceder al driver gráfico para pintar cosas con OpenGL ahí creo vale pero hasta donde sabemos pues aparte no tenemos ningún Firefox S ni ningún Firefox S ninguno entonces solo lo que hemos podido leer y tal no sé si hay alguien que tenga un Firefox S pues eso normalmente cuando añadimos plataformas también para nosotros es importante que las nuevas una de las plataformas curiosamente tenemos una parte que es la parte de que la gente pide que le gustaría que tuviera el motor y la petición número uno vale es soporte para Linux vale es curioso y porque por lo visto hay muchos de los motores yo que sé a lo mejor Unity o otros motores no tienen soporte soporte para desarrollar juegos y o sea que se puedan hacer en Linux y que puedas tener juegos en Linux no que solo puedas lanzar juegos contra eso y entonces la nueva versión que vamos a lanzar en los próximos días ya tiene soporte para Linux y habrá muchos usuarios que es lo que más nos han pedido en el año que lleva el producto en la calle que no lleva mucho tiempo vale en el año que lleva lo que más nos han pedido es soporte para Linux a través de las redes sociales etc vale ¿alguna otra pregunta? sí ¿el motor es completamente gratuito o se vuelve a esperar un juego de Linux? es totalmente gratuito lo que nosotros tenemos lo único que pasa es que actualmente para dos plataformas bueno para alguna de las plataformas las que son Android y iOS vale tiramos de un compilador que es de un compilador que es propietario que es de una empresa que se llama Samarine no sé si os suena Samarine vale pues tiramos de ese compilador y ese compilador pues tiene una licencia la licencia de ese compilador sirve para hacer aplicaciones y es para compilar mono para iOS y compilar cosas con mono para Android vale pues ese compilador tiene una licencia de estudiante que son 99 dólares y es lo único nosotros como nosotros como tal el equipo de desarrollo de Waze no se lleva ni un duro básicamente es que para compilar para iOS y para Android actualmente es utilizado otra cosa vale internamente ya estamos trabajando en eso e internamente ya tenemos cosas que no utilizan Samarine para compilar para iOS y para Android vale ya tenemos aplicaciones compiladas para iOS y para Android que no utilizan esos compiladores y que en el futuro podremos darlos gratis vale de manera que incluso para todas esas plataformas también será gratis pero lo más rápido para llegar a todas esas plataformas era utilizar ese compilador y que bueno tampoco tiene una licencia tan grande son 100 dólares para estudiantes vale 100 dólares para estudiantes 299 dólares que son menos euros para indies que no sean estudiantes etcétera vale pero ahí está esa licencia de estudiantes que está bastante bien y bueno es el único coste solo si quieres compilar para eso también puedes hacer tu juego en Windows publicarlo en todo el resto de plataformas que no requieren esos compiladores y si funciona y va bien el juego entonces ya te planteas y gastarte 99 dólares y compilarlo para esa plataforma vale ¿alguna otra pregunta? bueno pues nada lo dejamos aquí aplausos 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 aplausos